hola queridos amigos por fin por fin volví como los extrañé en todo este tiempo pero bueno tenían la computadora de unboxes y para poder darles una mejor versión del canal tenía que entrar sí o sí bueno tengo tantas cosas para compartir con ustedes así que vamos a arrancar con el pedido de varios suscriptores del canal vamos con una serie de vídeos del género slasher donde tuvo su pico en los 80 y una reformulación en los 90 primeros vamos con los slasher de los 90 ya que los 80 fue su época de grada y hay que analizar tantos éxitos para poder presentarles un vídeo como la gente yo soy richard dios como extraño a decir esto yo soy richard y sean bienvenidos a esto que denominamos enfocadísimo carmelo deportate y dale play a la intro bueno dale un buen me gusta al vídeo te invito a dejar un comentario que te parece canal ya que soy nuevo en esto y si te gustaría algún vídeo de alguna peli o serie que te guste no lo dudes dejámoslo en los comentarios no te olvides suscribirte al canal y de visitar nuestras redes oficiales en la descripción te voy a dejar el link de todas nuestras redes bueno no demos más vueltas para ponernos en contexto tengo que hacer este prólogo bueno el cine de terror que dominaba el celular y siempre fue el sobrenatural hombres lobo drácula frank este y el de zombies y toda esa camada que venía con ellos hasta que asomaron los años 70 con la llegada de la masacre de texas en 1974 halloween en 1978 y viernes 13 en 1980 sentaron las bases de lo que en esa década dorada se denominó el cine slasher y si te preguntas qué mierda es el cine slasher es un subgénero cine clase b en el que por norma un grupo de adolescentes se convertía en el objetivo del psicópata de turno michael mayer jerson burghis y frey krueger y compañía se convertirían a los brazos ejecutores para toda una generación estos mismos jóvenes que se la pasaban mandándose cagadas tales como consumos de alcohol y drogas relaciones sexuales incumplir alguna orden o simplemente delinquir de alguna manera o sea se la pasaban cogiendo y drogándose bueno como como esta premisa coqueteaba estos elementos que conjugaban el cine slasher al incluir contenido sexual y violento sin embargo pasando los años y secuelas repetitivas malas producciones de terror que rayaban la comedia de tan bizarra que eran estas producciones fueron perdido popularidad llegando a los 90 pero no todo estaba perdido ya que con el éxito que trajo scream y sus secuelas no sólo volvió a poner de moda al terror slasher sino que propició lo que se denominó neo slasher término con el que se conoce a todos aquellos slasher surgidos a raíz del éxito de script por eso a pedido de ustedes a continuación repasaremos esta segunda era dorada del slasher veremos los títulos estrenados durante la última década del siglo 20 destinados a un target en concreto y que sirvieron como ejemplos más representativos del cine de terror para una generación que anhelaba sus propios íconos tal y como lo habían sido free o jason para los espectadores de los 80 bueno y para arrancar vamos con la que empezó todo esto tenemos screen de 1996 dirigida por wes craven un año después de jóvenes brujas net camber se convertía en la screen queen para toda una generación gracias a su papel de cine y prescord principal objetivo de god face un asesino que llevaba su pasión por el cine de terror demasiado lejos este asesino era una persona disfrazada de fantasma que llama por teléfono a sus víctimas para torturarlas psicológicamente antes de asesinarla el guión que corría por parte de kevin wilson reflexionaba acerca de lo que suponía el propio subgénero y scream se convertía en la película que daba el pistolotazo de salida a la segunda época dorada del slasher tuvo varias secuelas que fueron decayendo una tras otra yo calculo que ni todas juntas superan a la primera otra gran película que surgió en la última década sé lo que hiciste el verano pasado dirigido por gil gilles pide 1997 en la noche de su grabación cuatro jóvenes que viajaban por la ruta se mandaban una recaudada y atropellaban a un peatón por temor a que dicho incidente arruina sus vidas los cuatro lanzan el cuerpo al mar y hacen un juramento de nunca revelar lo ocurrido siempre pero un año después cada uno de estos jóvenes ha intentado continuar con sus vidas y empiezan a ser acosados por una figura vestida como un pescador que les envía notas acusatorias sobre lo que hicieron el verano pasado cuando los pibes se juntan durante el 4 de julio el pescador misterioso comienza a cazar los asesinando a la gente en torno a los cuatro jóvenes para castigarlos por lo que hicieron ese verano pasado tenemos también el puesto 3 disturbing behavior mentes perturbadas del año 1028 dirigida por debil nutter un james martin muy jovencísimo nuestro cíclo en las películas de desmen por si no lo recuerda que tingol ya famosa por dos son creo y nick stahl protagonizaron este trigger que bien podría definirse como un cruce entre las esposas de stepperford y la invasión de los ladrones de cuerpo todo ello pasado por una gran licuadora teenager y dando resultado un tanto mediocre debo decir pese al encanto que desprende como producto de serie b con un par de escenas para el recuerdo la mía preferida como olvidarme la ciena final con el tema de plin floyd el piquísimo el piquísimo bueno sigamos tenemos el puesto cuando tenemos halloween h20 del año 1998 dirigida por steve miner si las dos primeras screen habían tenido éxito y en eso se hacía mención a las grandes películas del género porque no traer de vuelta a uno de los iconos de los 80 y así pues y través a haber rencido de sus cenizas unos años antes en 1995 halloween la maldición de michael mayer se estrenaba en cines después de que sus dos anteriores secuelas hubiesen llegado directamente al videoclub mayer volvía a plantar cara a su nemesis de una gemily curtis que 20 años después volvía para convalidar su estatus como reina del grito unos primerísimos john harnett y michelle william se convertirían en víctimas potenciales de psicópata más famoso de haddonfield más o menos esta secuela de wessile encima ahora no es canon al pedo se murió en todo esto llegando ahí a la mitad de este top tenemos a leyendas urbanas del año 1028 dirigida por james black bueno a ver esta me encantó con un inolvidable prólogo digno de las mejores slasher casi a finales de silo llegó a la leyenda urbana una película absolutamente consciente de su naturaleza de slasher unos estudiantes universitarios que comparten una cátedra sobre los estudios de las leyendas urbanas se ven envueltos en una serie de asesinatos que son realizados imitando estos mitos urbanos generando un ambiente de paranoia miedo y sospecha esta peligra que supo jugar a la perfección con todos los códigos del género para presentarnos un caso predestinado a ser título de culto no sólo porque en ella tengamos a un charleto en los albores de su carrera o a joshua jackson clave referencial para su dos son cree sino que también estaban iconos del género de la talla de robert england y si hablamos de mitos urbanos este debe ser el más famoso de los 90 puestos ahí tenemos a candy man de 1992 basada en un relato de clive barker la historia gira en torno de una estudiante de posgrado que está realizando una tesis sobre leyendas urbanas locales es así como conoce la leyenda de candy man un ser espectral que puede ser convocado diciendo cinco veces su nombre frente al espejo la contra radica en que en candy man usaría su garfio para asesinar a quien lo convoque durante su investigación la estudiante descubre que el mito es real ya que candy man es el fantasma vengativo de un esclavo que fue cruelmente torturó y asesinado por haber dormido con una mujer blanca y su espíritu quedó encerrado en un espejo este negro dado más miedo que el libro de whatsapp me acuerdo en el puesto 7 tenemos de faculty año 1998 dirigida por un robert rodríguez bastante joven después de haber abandonado en los recovejos del slasher kevin williamson hace lo propio con el cine de ciencia ficción y convierte la historia de the faculty en una especie de versión teenager para el público de los 90 bueno el audio cool joe harnell jordana brewster deberían hacer frente a una invasión alienígena en su mismo instituto la cual estaba tomando el control de un profesorado entre los que nos encontramos con las caras de robert patrick nuestro querido temil en terminator 2 unas almas hayes famosa por la balada del pistolero y su papel en el crepúsculo del amanecer y pasando al último puesto este recuerdo me encantó cuando la vi pero también era la que más miedo me daba porque qué pasaría si los asesinos de las películas de tus películas favoritas fueran de verdad era la premisa del siguiente puesto de west craven a new nightmare de 1994 la séptima entrega de la saga pero que no forma parte de la continuidad de la misma en esta película se analiza la posibilidad de que freggy kruger un personaje irreal logre ingresar al mundo real afectando la vida de quienes participaron de su creación y actuar en la primera película de la franquicia de 1984 de esta forma tanto su creador west craven como su intérprete robert englund y su heroína header lakencamp se ven acostados para la presencia de este nuevo freddy que acosa a los protagonistas en sus mismos sueños para torturarlos y sembrar muerte a su paso una vez más me acuerdo qué cagazo me daba esta película bueno sé que hay más buenas películas de terror si tenemos éxito con este vídeo vamos con una segunda parte de los slasher de los 90 y estate atento que pronto grabar el vídeo con la era dorada del slasher con jason chucky y toda esa banda de psicópatas y así hemos llegado al final del vídeo con estas 8 películas destacadas del cine slasher de los 90 dejame en los comentarios cuál es tu peli de terror favorita de los 90 no te olvides de darle me gusta compartirlo al vídeo y si es tu primera vez en el canal suscribite que siempre toda la semana subo vídeos y review y análisis de tus pelis y series favoritas gracias por estar siempre te dejo tu vídeo para que sigas viendo te van a encantar mi nombre es richard y esto fue enfocadísimo si una de los changos